¡Suscríbete al canal! ¡Niko, termínala! ¡Buena! ¿Qué cosa? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ¡Vamos! Sí, ahí, sí, ahí, sí, ahí ¡Sí, ahí! ¡Lo maté, viejo! ¡Lo maté, que suicidio! ¡Lo maté, que suicidio! ¡Qué pro, ¿no? O sea, se estaba cayendo en el... Con cuidado que hay una ahí adentro Oh, ya Y me roban las bajas Ni es que no ¡Vamos, vamos, vamos, vamos los tres juntos! Tenemos que buscarnos un nombre, viejos Tenemos que buscarnos un nombre para nuestro equipo Para nuestro... Para nuestro escuadrón Cáete, cáete, cáete ¡Se fue la mierda, se fue la mierda! ¡Se fue la mierda! ¡Se fue la mierda! ¡Se fue la mierda! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Está cortando, está cortando, cuidado! ¡No, Nico! ¡Mierda, voy matando un montón, viejo! Es que yo soy un Saiyajiri Y tenéis... ¡No, no me la robé después, santiago! ¡Puta, me cago! ¡Vienen, que vienen, protégenme! ¡Oye, qué buena la estamos haciendo! ¡Vamos, Oscar! Tengo un poco de munición Yo igual, necesito recoger Esa granada va a ser la clave, vas a ver Aquí tengo munición ¡Aquí este lo maté, mira! ¡Uy, están por este lado ya, creo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, venga, venga! Los roberos saben qué hacer por aquí ¡Vamos los tres juntos, vamos los tres juntos! Voy a aparecerles por acá ¡Vamos! Ahora estoy recargando mis armas ¡Vamos, vamos, vamos! Díganme dónde están y yo lanzo el dorado Lo voy a comprar ahorita Ya ya lo tengo Igual Están aquí en nuestra espalda, nuestra espalda, nuestra espalda, mira Vamos a hacerle lío, chaval Ahí les tiré el dorado Creo que ahí va a ser algo Viste, perfecto ¡Hit, hit, hit! ¡Dale, cae, cae, cae! Listo, una kill con el dorado ¡Un no, un KO! El dorado también me hace daño, creo, ¿no? Está saltísimo No, no me, no me aganche ¡Uy, me aganche, me aganche, me aganche! Soy un puto No puedo querer la salvada que acabo de hacer No puedo querer la salvada que acabo de hacer Ahí está, ahí está, ahí está ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? No, 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 es que no los encuentro ¡Al lado, Nico! ¡No, Nico! ¡No, por favor, bátenlo! ¡No! ¡No! ¡Te vengaré, Nico! ¡Me vengaste! ¡Nuestra espalda, nuestra espalda! ¡Vamos, vamos! ¡Hay que ir a recoger a Nico! ¡No, no, no! ¡Cuidado, su tío! ¡Skorp, Skorp! ¡Va, Oscorp! ¡Me dije, Oscorp! ¡Oscorp! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! ¡Salvame, salvame, salvame! ¡Me entra ahí, me entra ahí! ¡Qué buena! ¡Qué hasta ahí, qué hasta ahí! ¡Oscorp, Oscorp! ¡Tú, tú! ¡Ahí hay uno, ahí hay uno, ahí hay uno! ¡Nos están rodeando! ¡Este es un mal lugar! ¡Cuidado, atrás tuyo, atrás tuyo! ¡Yo lo mato! ¡Ustedes maten al que está atrás de ustedes! ¡Ustedes maten al que está atrás de ustedes! ¡Ay, carajo! ¡No sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer! ¡No se maten al que está atrás de ustedes! ¡Eh, eh, eh! ¡Vení, gordito, vení! ¡Salvame, velito! ¡Salvame, salvame, salvame! ¡Salvame! ¡Mi gordito me está ayudando! ¡Entra a la casa, entra a la casa! ¡Están en la casa! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Ahí estoy! ¡Vamos, lo maté! ¡Carajo! ¡Se cayó! ¿Quién se creen que yo no conozco el truco de vivir por ahí, ¿tendés? ¡Ese es amigo! Si no me equivoco, puedo saltar por ahí. ¡Llegaron! Pero voy a enviar mi cazador, viejo. Ese cazador va ahí y lo puedo matar. ¡Uy, lo tumbé, lo tumbé, lo tumbé! ¿Con qué revivo? ¿Con qué revivo? ¿Con qué revivo? ¿Con triángulo? ¡Es que no sé con qué revivo! ¡Vamos, vamos, vamos! Me encanta, viejo, cómo pate. Sí, ¿no? ¡Gaño, regaño! ¡No, maté a mi asesino, viejo! ¡No! ¿Cómo te les pasa? Recargo, recargo, recargo. ¡Está, está, está! ¡Está en la casa, está en la casa! ¡Ay, carajo! ¡Tres caos, no! ¡No! ¡Me está ahí! ¡No! ¡Ay, carajo! ¡Me puede volver a enganchar! Oye, ese lugar ahí arriba creo que no se puede llegar. ¡Puta, me mataron! ¡Oye, Oscar! ¡Vas 15 downs! ¡Sos un pro! Espera que voy a ir a matar, ¿eh? ¡No, Dios! ¡Viva, me va a ver también! ¡Me siento ocupar, me lloraba, me lloraba, me lloraba! ¡Ya me mataron, viejo, ahorita! ¡Viva, lo desentendí! ¡No! ¡Me caí! ¡Me dieron un golpe y me caí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Vamos, Nico! ¡Tú estás! ¡A lo que! ¡Buena, alborado! ¡Qué buena! ¡Qué masacrada, viejo! ¡Yo soy un Saiyajin y tengo aguante! ¡A lo que! ¡A lo que!